Sí, sí tengo Bueno, yo también la tecnología, todavía me pillan Bueno, bueno Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, sí, yo no A mí me gusta trabajar por debajo ¿Está grabando? Sí, mi amor El presidente de la república Hay un video para cuando me muera Entrevista a la gente Hola ¿Cómo te pasa? Que den su testimonio ¿Se llamaron de la muni? Sí, ayer Señora, ¿usted cómo se encuentra en este momento su situación económica? Lamentablemente estamos en condiciones críticas Yo igual fui finicitada La plata que nos dieron teníamos que pagar Ya no nos queda recursos en nuestras casas Y por eso encantamos en esta movilización para que seamos estrellados Y podamos Y podamos Fuera los dos lados Porque la luz y el agua no nos esperan Si no nos dan cuenta No tenemos que comer Y eso necesitamos ayuda ¿Hace cuánto tiempo está ahí sin trabajo? Ya para tres meses ¿De qué planta fue vinculada? De agua chile Agua chile Agua chile Agua chile ¿Cuál es tu nombre? Cuatro meses ¿Cuál es tu nombre? María González ¿Hace cuatro meses sin trabajo? ¿De qué planta? De ventiquero ¿De ventiquero? Sí ¿No encuentro trabajo niña? No Muchas gracias ¿Qué me quieres preguntar? ¿Hace mucho tiempo te encuentras sin trabajo? Hace dos meses ¿Qué te incentivó a hacer una de las dirigentes de este movimiento? ¿Qué me ha dado la boceta? Ay, no sé Córtalo No sé Disculpen Disculpen Excuse me Excuse me No sé Bórralo Ahí Los dirigentes de los dirigentes del movimiento operario cesante Tenemos hambre Y sed Don César González ¿Qué lo incentivó a tomar la decisión de hacerse cargo de este grupo de gente cesante? ¿Qué me incentivó? No me cruza la cabeza Nadie se ha hecho cargo de nosotros en este momento porque nadie había alzado la voz por nosotros Necesitábamos una agrupación Así como los pescadores tienen su agrupación Como los del mercado tienen su agrupación Quiero mandar los saludos a mi mamá que me está viendo en la casa Hijo, vaya a venir a almorzar a la olla común Hoy día hay una fiesta ranchera A beneficio de qué esta fiesta? A beneficio de mi casa Fundación Mi Casa A beneficio de todos nosotros ¿Hace mucho tiempo te encuentras sin trabajo? Yo, como dos meses sin Susante ¿Y no encuentras trabajo en ningún lado? No hay pega, no hay pega, no hay pega Muchas gracias por su información A la lucha A la lucha A la lucha A la lucha ¿Por la chica? ¿Una palabrita, Luisa? ¿Una fiesta, tú, güey? Estoy sin palabras Hoy día estoy emocionada Con cancara y pena, güey Luisa, ¿hace mucho tiempo te encuentras sin trabajo? Dos meses, tres meses ¿Y no encuentras trabajo en ningún lado? Nada ¿De qué planta fuiste vinculada? Truzal ¿Trabajabas con contratos fijos o trabajo? Presidenta, presidenta Yo te quiero recordar Que aquí estamos los cesantes No te vayas a olvidar Presidenta, presidenta Yo te quiero recordar Que aquí estamos los cesantes No te vayas a olvidar No te vayas a olvidar De Chiloé Y ojalá este gobierno nos escuche Escuche su petición Ayude muchas familias Niños que no han podido ir a los colegios No tienen alimento Y ojalá todo salga Resulte bien En Chiloé están bloqueadas Las carreteras Las rampas Estamos esperando Buenas noticias Que nos han llegado De parte de nuestro gobierno Y ojalá esto se solucione pronto Muchas gracias ¿Cuál es tu nombre? Mireia Vera Mireia Vera Gratidio ¿Aquí está?